¿Cómo se llama usted? Antonio. Antonio, ¿tiene la voz comada? Sí, la edad y las pastillas. La edad y las pastillas y la medicación también, todos juntos. Y los que están echando promuro en la residencia. Pero, ¿procuro? Procuro, pero eso es lo que te da a ver en la mini, ¿no? Estamos encendidos. Y es un promuro y todo. ¿Procuro de sodio? Es obvio, de todos los promuros que hay en Castilla-La Mancha. Pues entonces, ¿procuro de sodio? Yo le procuro de nada. No te preocupes. Es un senso muy bueno, ¿eh? No, no, ninguno de los bachilleratos, ¿no? Vale. Lo bien, que los flamencos del barranco. Porque estabais de merienda en un acantilado, cuando tú estás que me salía aquí de Macedona, ¿cómo se está? Pues, eso es una anécdota de un pueblo que tiene unos flamencos. Y fue el año que apuntamos la chiringota, y por eso el nombre del tipo de aquel año era ese. Que también en 2015, veo como por aquí, están difíciles los que podemos. Hace dos años en la sirenita. Y hoy sí. El año pasado, pues, los flamencos se van de casa. Pa' siempre. Y, pues, como os habéis entropeado cuatro años, ¿no, macho, eh? Y eso es por fuera, por dentro, estamos peor. Por la mañana en el parque, que duro es llegar a la vejez. El tiempo pasa despacio y sin querer, no se empieza a encoger. Por este error, también tomó cinturón, y es del enero, y lo peor que tiene este temblor, es cuando veo, o quizá es lo mejor. Pasó el día en el bambú, vivo feliz, soy igual que Bopín, alimento a las palomas, pan y maíz, y me lo pagan así. Cuando por fin, llegó el día feliz, de jubilarme, que tonto fui, porque nunca creí, que fuera a entrarme, que ganas de emborracharme. Soy un peón dentro del ajedrez, es tan triste de ser, un par y un siervo, un muñeco, yo quiero más que poder ayudar, y mi único afán, es cuidar de mi nieto, que la vida a mí me da. Pero el chiquete, no da abasto por las tardes, pues ya han apuntado a mi cosa a sus padres, tiene más jaleo, menudo descuadre. Se ha vuelto un bicho, un tormento, un demonio, me tiene hasta el moño. Así lo tuviera su madre todo el día metido, en un reformatorio. Y la madre, esa es otra que tal baila, que si llévalo al cole metiendo gimnasia, que ve a recogerlo y lo dejas en casa, a las cuatro deportes, después a pintura. Menuda saura, por lo bien que yo estaba currando 20 horas al día, sacando basura. Y el padre, otro que tiene tenista, que se espine su bici y su cervecita, supongo que su padre con las raquetitas, usa una gimnasia, también se le pila. A ver si es pa' vida, encima es mi hijo para más detalle, ¿sabéis lo que os digo? Me cago en su padre. Manita sea mil veces, el día que decidí, mañana voy y me jubilo, ahora empezaré a vivir. La vida es maravillosa, la veré de otro color. Y vaya si yo la he visto, oye el marrón, el marrón, la jubilación. Válgame señor, es pa' descansar y estar tranquilo y co' pensaba yo. Y ahora me la paso haciendo recados sin tron y sol. Y ahora me la paso de un lado a otro sin tron y sol. Y ahora me la paso en los carnavales sin tron y sol. ¡Gracias!